En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 16 de enero de 2022. La liturgia está tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 62, verso 1 al 5. El Salmo 95. Cuente las maravillas del Señor a todas las naciones. Y la segunda lectura de la Carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4 al 11. El Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los servidores, háganle lo que él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada uno. Jesús le dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venían los sirvientes y lo sabían. Pues habían sacado el agua. Y entonces, llama a mi esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primer milagro de los siglos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta palabra del día de hoy nos presenta varios acontecimientos. En la primera lectura del libro de Isaías, se nos habla del regocijimiento, el regocijimiento, el marido en su esposa. Es decir, hay una gran unidad, hay una buena comunicación, hay una buena relación, hay un buen sentimiento, hay un verdadero y auténtico amor que los lleva a ellos, regozcarse el uno al otro, festejarse, alegrarse por el amor que se tributa. Qué bonito, qué hermoso que todos los hogares pudieran tener esa misma actitud, esa misma forma de ser. Y en la segunda lectura de la carta del apóstol de San Pablo en los Corintios, nos dice San Pablo que hay un solo espíritu que reparte a cada uno en particular como él quiere. reparte los donos, reparte las cualidades, habilidades y destrezos. Es decir, a todo mundo le va dando lo que le corresponde. A uno ser médico, a otro ser abogado, a otro ser zapatero, a otro ser enfermero, a otro ser sacerdote, a otro ser misionero, etc. A otro a saber predicar, a otro ser hermano, en fin, ese mismo espíritu es el que pone la tarea en nombre de Dios. Por eso lo que hemos visto durante todos estos días anteriores, lo que se nos ha presentado en los santos, en las historias de los santos, personajes que nunca habían pensado en esta vida, y mire cómo el Señor los convierte, los hace suyos. Dejémonos también nosotros convertir por el Señor para que seamos suyos, hagámoslo de corazón. En el Evangelio, en este Evangelio, encontramos varios momentos importantes. El primero, Jesús es invitado a una boda en Cana de Galilea. Allí está María, su madre, también invitada, los discípulos. Y María estaba interactuando, como todas las mujeres, con toda la gente que estaba allí, con las personas que estaban encargadas de servir. Y era tanto el tío que había ido, no se lo esperaban los novios. A veces uno proyecta una fiesta para 50 personas y le aparecen 100 o 200. Y entonces uno le queda asombrado. Dice, ¡guau! ¿Y de dónde aquí tanta gente? Muy bien. Hermano. Y resulta entonces que María, al darse cuenta que el vino se les acabó, va a donde Jesús y le dice, tipo, no tiene vino, se agotó, se acabó. Y Jesús, en una forma como bastante fuerte, le dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pero ella hace asombrado a las palabras de su hijo y le dice a los servidores, hagan lo que él les diga. Oigan, María es cosa seria. Y entonces, él les dijo, traigan agua en esas tinajas. Le llevaron el agua en las tinajas, tal como él lo dijo, y convirtió el agua en vino. Seis tinajas de 100 litros, madre del verbo. Eso era una cosa tremenda. Mucho vino. Y entonces el mayordomo le dice al novio, mira, siempre se coloca el mejor vino del primero para que la gente se entone y tal, pero tú has puesto el mejor vino del último y no del primero. Así que ahí fue el primer milagro que Jesús hizo. Por eso es que el vino de Cana y Galilea tiene fama. Yo cuando estuve allá me compré bien varias botellitas y me las comé. Pensaba traer para Colombia, pero el peso de la maneta no podía. Así que tomó consumirlas allá. Ah, se vinieron en el estómago. Pero sí, es un vino muy bonito, muy fino, muy huevo. Y tiene mucha fama. Y no es que sea tan costoso. Es muy favorable. Hermanos, que este día, hoy domingo, día del Señor, nosotros sepamos también tener el mejor vino para nuestra vida. Y ese mejor vino es Jesucristo, el pan, Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Dejémonos alimentar por él. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación a nuestros hermanos enfermos y sanados. A los que en este día tú les estás permitiendo cumplir un año más de vida, te pido que los bendiga, los proteja y los libre de tomar y peligro. Y a todos los que hemos seguido en línea este espacio espiritual nacional de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.